Bueno, como fisioterapeuta o quinesiólogo, nosotros estamos entrenados para trabajar la escoliosis. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Yo no la trabajo particularmente, por eso recomiendo que vayan a alguien que se dedica, porque hay que estudiar mucho sobre los músculos, hay que estudiar la biomecánica del cuerpo, como un mecánico que le dice, mire, yo hago freno pero no hago transmisión. El mecánico, mecánico, sabe de freno y sabe de transmisiones. Pero dice, para que le arreglen la transmisión correctamente, vaya a quien hace transmisiones. Sí, la idea es que usted además conozca cuál es su escoliosis y basado en estos conceptos, uno puede empezar a desarrollar algunos ejercicios, pero como yo siempre digo, ve a su profesional para que lo oriente. Yo sé que a veces es una cuestión económica y la gente no puede ir, pero vale la pena, es su columna, es su columna. Por ahí pasan todos los cables a todo el cuerpo. Yo siempre digo que es como la autopista. Los autos suben, van en un sentido y en otro sentido. Así la información de todo el cuerpo va por la columna hasta la computadora, que es el cerebro y después baja en el otro sentido y se cruzan y van a los miembros y van a las piernas. Por lo tanto, cuide su columna. Es muy importante que en los casos de escoliosis usted se haga ver por un profesional. Usted no va a ir a una sala de cirugía y va a decir, me voy a operar yo mismo. Porque no se puede, pero no mismo. Entonces, en estas condiciones sí tiene que ver un profesional. Trate, si quiere seguir después en YouTube, videos y aprender. Entonces, está bien, fenómeno, uno puede aprender más y encontrar mucha información. Pero vea a su profesional. Haga los ejercicios correspondientes según su condición de escoliosis. Que la escondición suya puede, por los grados y por donde están ubicadas esas curvaturas, va a ser diferente o totalmente diferente a la de otra persona. Les doy otro ejemplo. ¿Cómo cruzamos las piernas? Si uno cruza las piernas así, ¿para dónde se cae el cuerpo? Para este lado. Por lo tanto, hay que cambiar la costumbre. Y si uno va a cruzar la pierna, que la cruce para el otro lado. Observen una cosita. Yo me puedo inclinar para este lado. O sea que evidentemente tengo que tener una concavidad de este lado. Un acortamiento porque me es fácil. Miren, me es muy fácil. Pero para el otro lado, yo estoy limitado. Me cuesta. Tengo que hacer un esfuerzo. De este lado caigo solo. Pueden ver la diferencia. De este lado, miren la diferencia. Este es el plano. Yo voy cayendo, voy cayendo, voy cayendo, voy cayendo. Y miren prácticamente mi mano. Ahora voy al otro lado, que llegó hasta acá. Mido con este otro. Este llegó hasta acá. Este llegó hasta acá. Entonces, yo me siento, inclino mi cuerpo hacia un lado. Pongo el hombro pegado al cuerpo y la mano apuntando hacia adelante. O sea, el codo en flexión de 90 grados. Me voy inclinando. No, digamos el codo en flexión de 45 grados. Perdón. 45 grados. Entonces, me voy inclinando hacia un lado y voy a ver hasta donde llego. Entonces, hago lo mismo primero al lado derecho. Después, el lado izquierdo. Estoy sentado arriba en el escritorio. En este momento yo, y ahora le voy a aclarar por qué digo esto. Estoy sentado arriba en el escritorio. Dicen que esto es obvio. No, no es obvio. Vamos a ver. Lo voy a aclarar. Entonces, yo estoy sentado arriba en el escritorio. Y me inclino ahora hacia el lado izquierdo. Y con el codo en 45 ángulos en la palma está apuntando. El dedo índice está apuntando hacia el techo. Y me inclino. Y yo llego casi 30, 45 grados. Digo, yo tengo que pedir disculpas acá por un momento. El otro día me escribió Vivian Suñé. Una conocida de Buenos Aires, de Argentina. Ella es no vidente. Y ella toca en una de las bandas nacionales de Argentina. Y me dice, bueno, usted tiene que decir que los ejercicios... De una forma de explicar los ejercicios para que nosotros los videntes lo podamos entender. Y tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Así que tampoco voy a tratar de cambiar mis videos y de tratar de ir explicándolos para los no videntes también. Yo soy terapista físico y le mando un beso, un saludo a todos allá en Argentina. A los no videntes. Entonces, admiro a la gente que se supera a sí mismo a pesar de cierto grado de discapacidad. Después, más adelante, le voy a contar algunas historias que teníamos con Vivi, con la hermana. Porque está la hermana también no vidente y el hermano también. Yo los conozco hace muchos años. Así que un beso grande a todos. Entonces, trataré de explicarlos de la mejor forma posible para los no videntes. Ahora, ¿qué pasa? Estoy sentado por eso digo, estoy sentado arriba en el escritorio. Usted, que evidente lo ve, pero el no vidente no lo ve, entonces tiene que entenderlo. Entonces, esto es que estoy sentado arriba en el escritorio. Y yo mostré hace un ratito un ejercicio en el cual cruzo las piernas y veo cuánto me puedo inclinar el tronco hacia un lado y cuánto puedo inclinar hacia el otro. Por eso me determina a mí que debo tener una mayor concavidad a este lado y una mayor concavidad al lado derecho y mayor concavidad en el lado izquierdo. ¿Cómo yo trato de vencer esa resistencia? Porque claro, lo lógico y lo que aprendemos es, vamos a forzar este lado. Pero el cuerpo me está diciendo que no. Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué hago yo? Trabajo los ejercicios de rotación. Los ejercicios que yo siempre les enseño de rotación, hacia un lado, hacia el otro. ¿Y qué hago? Y empiezo a trabajar el lado libre. Hoy en día hay técnicas de terapia física que se dedican a trabajar el lado sano del cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a trabajar incluso el lado cóncavo, el lado derecho. Me inclino una vez, me inclino dos veces, me inclino cuatro veces, me inclino cinco veces, me inclino seis veces. Y hago veinte o treinta. Usted me va a decir, usted está loco porque está incrementando la escoliosis en ese sentido. Sí, claro, la estoy incrementando, pero lo hago a propósito. ¿Para qué? Para aflojar las vértebras del lado que está rígido, del lado izquierdo. Entonces, después que hice veinte o treinta veces, observe lo que pasó. ¡Ups! Me incliné hacia el lado que estaba rígido y pude llegar más. Magia. Entonces, a veces, uno lo que tiene que hacer es aflojar un lado, el lado que está más movible, y después ir para el otro lado. Y ahí va a notar que se afloja. Y ahí es donde usted recién empieza a trabajar. Entonces, les voy a mostrar con Sherry una cosita más. Muy bien. Esto es lo que yo llamo en varios de mis videos, la técnica del tornillo oxidado, o de la tuerca oxidada, o de la bisagra oxidada. Si yo tengo una limitación para un lado y una liberación hacia el otro, ¿qué ocurre? Es como la tuerquita oxidada. Si está oxidada para un lado y la fuerza se puede romper. Uno le pone un líquido que ayuda a descorrogar la zona y empieza a trabajar el lado libre. Y yo lo he utilizado porque mi papá a veces me retaba, me decía, no, vos tenés que ir para el otro lado con la tuerca, para que se afloje, ¿no? Entonces, sí. Entonces, uno empezaba a ir para el otro lado y veía que se aflojaba y de golpe sale para el lado. Entonces, yo trabajo la zona libre, ¿sí? Pero mi finalidad es ir hacia el otro lado. Entonces, si yo inclino a Sherry hacia este lado, ya, como el cuerpo es uno solo, acá empieza a aflojarse en el lado. Si yo me inclino diez veces, Sherry, hacia el lado izquierdo, perdón, hacia el lado derecho, el lado izquierdo va a empezar a aflojarse, entonces él va a después poder ir hacia el otro lado. Estos son pequeños tips, consejos que le doy. No es que con estos consejos usted va a curar su escoliosis, pero lo van a ayudar a poder empezar a aflojar la columna vertebral. Mi consejo es empiece a aflojar la columna vertebral. Haga los ejercicios de rotación. Empiece a movilizar los lados libres y después va para el otro lado. Empiece a trabajar postura. Vase a ver a un profesional que estudie su escoliosis en particular, porque no es agonatación. Porque en todo caso, ¿cuántas brazadas y cuántas patadas con el lado derecho, con el lado izquierdo? Y eso no se puede, en un solo video, cambiar. No se puede aclarar en un solo video. Sí le aconsejo que cambie ciertas actitudes. Busque su lado donde usted está acostumbrado a apoyarse y cámbielo. Yo le voy a mostrar otra cosita. Yo puedo inquilinarme hacia acá y hacia allá. Y rotar hacia allá. O sea que mi escoliosis hace... Yo voy, inclino hacia la derecha y roto hacia la izquierda y miro con la cabeza hacia arriba. Esta es mi escoliosis. Si yo quiero hacer el movimiento contrario, estoy más limitado. Y si yo quiero hacer una inclinación hacia la izquierda y una rotación hacia la derecha, yo siento que estoy más limitado. Entonces, esas cosas nos van a dar ciertas nociones por las cuales usted puede entender para dónde tiene su lado libre y por lo tanto para dónde puede estar inclinada su columna. Y cambie esos pequeños hábitos, sentarse en el auto. ¿Cómo se sienta en la sisa? ¿Qué tipo de actividades hace? Con la mano derecha, con la mano izquierda, para tratar de empezar a liberar las zonas restringidas. Y entonces, con los correctos ejercicios posturales, usted va a mejorar mucho su escoliosis. O por lo menos va a lograr que no se empeore. Con respecto a una cosita más, a lo que yo siempre digo de la cirugía, la cirugía es la última, la última de la última de las opciones. Con respecto a la escoliosis y los métodos de escoliosis, yo les pido por favor que quien conozca a un terapista en su zona que trabaja, un kinesiólogo que trabaja escoliosis, compártalo, póngalo abajo en los comentarios porque hay mucha gente buscando y usted puede ayudar a otros. Porque eso es lo importante de los medios de comunicación como YouTube, como Facebook, que todos nos podamos ayudar. Muy bien, espero les haya servido. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube, comparta los videos, póngale un me gusta, prenda la campanita para poder recibir las notificaciones de tantos videos con consejos útiles que le van a servir a usted, a sus familiares, a sus hijos, a todos. Síganme en el Facebook, Fernando Soutulio ARPT, póngale me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¿Viste que no era tan terrible después de todo?